Estamos en Visión 7 y estaba pensando, porque me toca presentar a Mirta Goldberg, ¿cómo te va Mirta? Bienvenida, buen día. Pensaba en lo que es la profesión del docente, ¿no? Abrazar esto con mucho amor, porque se sabe que no se va a llenar los bolsillos, pero es pensar en instruir a las generaciones futuras. Se necesitan docentes, pero ¿se buscan los docentes? Bueno, se necesitan docentes, esto sucede básicamente en la ciudad de Buenos Aires, hay muchas vacantes, esto por supuesto trae problemas, porque cuando no está cubierta la vacante es una hora libre, o los chicos hay que distribuirlos como se ha hecho siempre cuando un docente falta. Pero es interesante pensar, bueno, ¿por qué se llega a esto? ¿Qué alternativas hay para ir resolviendo? Y en este sentido, vamos a analizar algunas cifras, ¿qué te parece? Vamos a compartir unos datos que trajiste, ¿te parece? Así es, en primaria básicamente vamos a ver, bueno, de qué se trata esta falta. Hay 30.000 cargos, ¿no es cierto? Pero en este momento hay 600 vacantes. Y esto afectaría a 15.000 alumnos. Así es, porque es muy fácil hacer la cuenta, si hay 25 chicos promedio por aula, bueno, vos tenés que esto afecta a 15.000 chicos, lo cual es un montón para la ciudad de Buenos Aires. Vemos qué pasa en secundaria, ¿qué te parece? En secundaria, bueno, implica ya que son los egresados de los distintos profesorados, 12.000 cargos, de los cuales hay 300 vacantes en este momento. Por eso se queja mucho a veces la gente cuando... Claro, muchos padres que te dicen, sobre todo de la escuela secundaria, ¿por qué los chicos tienen esa hora libre? Que pierden horas, quizás el docente sacó por enfermedad una licencia y durante dos meses el chico no tiene esa asignatura en la escuela. Quien lo reemplaza, exactamente. ¿Es falta de dinero o falta de presupuesto? Bueno, primero en relación al dinero, ya que lo decís, tendríamos que preguntar, a ver, faltan docentes, ¿no es atractiva la docencia por los salarios o por las condiciones de trabajo? Falta vocación. En el caso de los profesores taxi, porque esto no los atrae a los jóvenes, es mucho más complejo que el tema de los salarios. Hay incluso jóvenes que te dicen, ni que me pagaran el doble yo sería docente. Entonces no es solamente el tema de los salarios. En primer lugar, vos recordarás, las opciones que teníamos cuando éramos muy jóvenes en relación a las carreras de nivel terciario o universitario, eran muchísimas menos que las que hay ahora. En este momento, la opción de carreras cortas, títulos intermedios, tecnicaturas y, por supuesto, carreras de grado, es inmensa. Con rápida salida laboral, además, que no es poca cosa. Sí, la docencia en la capital también tendría rápida salida laboral, justamente por la falta, pero no les alcanza. ¿Por qué? Porque hay otras carreras hoy para los jóvenes, si querés decir, están de moda, son más atractivas, están muy promocionadas, las carreras vinculadas a la comunicación, a la imagen, a hotelería, bueno, tantas otras que en este momento para los jóvenes son más atractivas. Entonces, si esto lo tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta también que la escuela privada, en muchos casos, tiene salarios más altos. Ojo, también a costa de mucha exigencia. Si tenemos en cuenta que se ha complejizado el ejercicio de la docencia. Es cierto, porque a veces hay casos donde el docente está estresado por lo que tiene que enfrentar en el aula. Así es. Porque, bueno, todo ha cambiado en el mundo. Hay cambios en la familia, hay cambios en la tecnología. La inclusión de la tecnología en este momento también estresa mucho a los docentes, porque los alumnos saben más y tienen que ayornarse rápidamente. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Seguramente se necesita más estímulo para que haya más movilidad dentro del propio sistema educativo, pero también que los jóvenes sientan que ejercer la docencia es una de las experiencias humanas más ricas. Sin duda, seguramente. Muchísimas gracias, Mirta.